Bueno, tengo en línea a Luis Patiño, dirigente del FPV, del alcalde de la Ciudad de La Plata y hasta hace muy poco precandidato intendente por la línea randacista, justamente. Luis, Mariano Pérez de Blate, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo va? Gracias por atendernos. No, por favor, por favor. Bueno, en principio estoy consultando a la gente del randacismo platense para ver cómo les ha caído esto de que Florencio, bueno, no solamente no va a ser candidato a presidente, sino que además no va a pelear ningún tipo de candidatura en la provincia. Bueno, en lo que respecta a su candidatura como presidente, la verdad fue una sorpresa para nosotros, ¿no? Porque siempre estuvimos convencidos de que íbamos a ir a las PASO para competir por una candidatura a presidente y bueno, como siempre lo hemos manifestado para nosotros, Florencio representaba, digamos, dentro del Frente para la Victoria, quien más, digamos, se identificaba con el modelo y, digamos, con el proyecto que venían desarrollando del gobierno nacional. Y después en la decisión de no competir y no tener ningún cargo, me parece que, yo lo dije en varias oportunidades y ayer, mientras teníamos un plenario con los compañeros, que me parece que no nos tiene que sorprender, digamos, a quienes estamos con Florencio de que él no aceptara ningún cargo, porque él siempre lo dijo, él siempre manifestó de que su proyecto era presidenciable y que no iba a aceptar ningún otro cargo porque él estaba convencido, digamos, de que era diferente a quien no iba a ser el candidato y de alguna manera quería competir para demostrarle a la sociedad, digamos, esa diferencia, ¿no? Claro, claro. Ahora, incluso, bueno, sabemos que su ímpetu y su decisión de seguir y seguir tenía que ver con que había recibido el apoyo explícito de la presidenta para que siga en carrera e incluso Zannini, su principal promotor dentro del gobierno, también lo ha incentivado mil veces. Ahora, se amanece un día y Zannini, su principal promotor, es el vice de su rival interno. Bueno, evidentemente ahí, sin que esto signifique una defensa del randazo, un poco mal le jugaron, me parece. La verdad que es difícil de entender, ¿no? Es muy difícil de entender lo que pasó. De alguna forma también yo escuché algunas manifestaciones de algunas personas cercanas al gobierno ayer que decían que nadie le había dejado de permitir a Florencio que fuera a las elecciones, ¿no? O que fuera a una, digamos, primaria donde fuera como candidato a presidente. Yo digo, me parece que queda a la luz de la gente que al elegir, digamos, a Zannini como vicepresidente de Scioli, como dijo ayer Florencio, Zannini es Cristina Fernández de Quina y nadie lo puede negar eso. Entonces, al poner a un vicepresidente de esas características, me parece que daba por sentado, digamos, de que no era una fórmula para que nadie pudiera competir contra ellos. Sí, y quedaba claro que la presidenta dejaba de lado su supuesta imparcialidad en la pelea, ¿no? Era claro eso. Sí, me parece que sí, creo que me parece que ahí ya quedaba claro, por eso me sorprendió que algunos funcionarios ayer del gobierno nacional salieran a plantear esto a los medios diciendo que hasta el sábado cualquiera que se quisiera presentar como presidente tenía abiertas las listas para hacerlo, ¿no? Aníbal Fernández un rato dijo, Randazzo pidió que no hubiera quinaristas puros en la lista de Scioli. Y como él entiende que Zannini es quinarista puro, se bajó. En realidad, si hubiera habido quinaristas puros en la lista, no lo veo como una... No sé, me parece como que hay una intención de desmeridarle un poco a Randazzo ahora. Y sí, sí, porque me parece que de alguna forma también, digamos, la reacción de la no candidatura de Florencio me parece que en la gente se notó, el día de ayer se notó mucho. Bueno, yo miraba, en las redes miraba que hay mucha gente, por ejemplo, llamando a votar en blanco el capítulo de presidente. Mucha gente de Randazzo, ¿no? Que en las redes siempre se ha manifestado a favor de Randazzo y qué sé yo. Por ejemplo, llamando a votar en blanco el capítulo presidencial, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Realmente, si uno pertenece al proyecto y es parte de este proyecto, me parece que nosotros, en forma orgánica, digamos, siempre debemos de alguna forma acompañar... Por ejemplo, yo lo dijo ayer Florencio, ¿no? Ayer, en la primera declaración que hizo ayer, el compañero, de alguna manera, dejó en claro, digamos, que quien conduce y quien es su conductora es Cristina Fernández de Kirchner, que él no iba a hacer nada que perjudicara, digamos, a la compañera, y que nadie se equivocara en el momento de tomar alguna decisión que fuera en contra, digamos, del proyecto nacional. O sea, hay que tragarse el sapo y votar a Scioli, digamos. Yo no... La verdad, digamos, por supuesto que es difícil para la militancia, sobre todo, y para quienes acompañamos a Florencio desde hace un tiempo, para su candidatura, de que no pueda competir. Por supuesto que es difícil. Ayer yo lo dije en el plenario, ¿eh? Muchos compañeros quizás que estaban muy enojados por lo que había pasado y todo lo demás, dicen que era muy difícil, por supuesto, digerir esta situación. Pero bueno, digamos, estas son las cuestiones que han pasado. Me parece que no podemos dejar de que tanto Macri, Massa o otros candidatos sean cargo del gobierno nacional, porque sabemos perfectamente que nuestro pensamiento sobre ellos es totalmente diferente. Y creo también, digamos, que la pelea siempre se da adentro. Digamos, yo estoy convencido de que uno la pelea la tiene que dar de adentro y que no sirve de nada generar una manifestación de un voto en blanco, esas características, porque votar en blanco entonces no es tener una decisión clara. Y me parece que también, de alguna manera, hay un proyecto y nosotros tenemos que pelear después para que ese proyecto se cumpla. Ahora, pero ser orgánico, ¿significa incluso votar a Scioli? Digo, o sea, vos no podés ser orgánico y tener un poco de autonomía o de discusión respecto a lo que finalmente quedó. ¿Sabés por qué digo esto? Porque Randazzo construyó parte de su épica militante con su gente justamente en oposición a Scioli. O sea, su primera construcción no es tanto en oposición a Macri, como sí fue la de Scioli, sino la de Randazzo fue en oposición a Scioli. Es como que era su discurso y su construcción para bajar línea a la militancia y para construir cierta épica de su candidatura se basó en eso. Somos el verdadero proyecto, el otro no nos representa. Una vez que el otro quedó como candidato, si vos estás en desacuerdo y no lo votás, para traducirlo claramente, estás traicionando al proyecto en general, decís vos. Esa es la mirada de ustedes. Sí, para mí sí, digamos. A ver, digamos, hay dos posibilidades acá. Una es quedarse dentro del proyecto y más allá de quién sea el candidato, cuidar que no se salga de la línea de este proyecto. Sí, porque me parece que eso también es parte de todos. El proyecto no es parte de una sola persona. Sí, sí, te entiendo claramente. El proyecto es parte de todos. Por eso yo me enojo mucho cuando algunos compañeros salen a decir nosotros somos los únicos que cuidamos el proyecto nacional, nosotros somos los verdaderos defensores. nosotros, el proyecto nacional lo hemos defendido todos los compañeros que estamos dentro del Frente para la Victoria. Y el proyecto nacional, más allá de que considero que Néstor Kine ha sido quien ha cambiado la historia política de la Argentina, Hay otros compañeros que venimos luchando en los años 70 para que se modificaran las cosas, ¿no? Y para que se transformaran las cosas. No es de ahora, ¿sí? Se entiende. Compañeros que venimos de hace muchos años militando, tratando, y que no hemos tenido que comer muchas cuestiones en el paso del tiempo. Entonces me parece que nosotros lo que tenemos que ahora es cuidar que quien vaya a ser el presidente no se salga del eje de lo que se viene haciendo, digamos, como transformación en el gobierno nacional. Entonces, ¿está esa etapa o está el irse? Yo considero que hay que quedarse adentro y defender el modelo desde ahí y quien sea quien nos represente, digamos, en el orden nacional, provincial, y hasta en el orden local, del Frente para la Victoria, cumpla con esa cuestión de transformación que se viene realizando desde el gobierno nacional. Me queda claro. Por último, y te dejo con esto, Luis, en el orden local puede haber dos opciones. O hay una interna entre el Intendente Bruna, que todavía no dijo que va a ser candidato, pero va a ser, y el sector representado por la Cám, por la concejal Saint-Tut y demás, o hay una unidad. Hola, ¿cómo va a ser la actitud de ustedes en tanto agrupación o dirigencia que venía trabajando con el ministro Randazzo? Bueno, nosotros ya hemos dejado en claro que, por lo menos de mi parte, no estoy de acuerdo, digamos, con el gobierno municipal. Ya lo he dejado en claro, digamos, y esto no es personal, ¿sí? Sino que es una cuestión por la cual yo considero que desde el gobierno municipal no se ha generado o se ha acompañado, digamos, toda la transformación del proyecto nacional y que hay muchas cosas todavía que no han quedado claras. Y que me parece que tenemos una deuda pendiente con la sociedad que este gobierno no ha podido soldar. Y segundo, yo creo que en una lista de unidad en la Ciudad de La Plata no la veo cercana, por lo menos por lo que nos dicen. Pero bueno, de sorpresas estamos hechos, ¿no? Sí, obviamente. Pero ¿ustedes qué actitud tomarían? ¿En presidencia, enfrentar a Bruna en el lugar que esté, digamos, si hay una lista enfrente, ¿jugarían con esa lista? Sí, nosotros ya hemos manifestado que habiendo una lista que enfrente al intendente de la Ciudad de La Plata nosotros vamos a jugar con esa lista. Bien. Por supuesto, digamos, y siempre dentro del Frente para la Victoria. Bien, bien. Luis Patiño está hablando con nosotros, señores, dirigente del Frente para la Victoria local, dirigente del, llamámosle, Randazismo. Luis, te agradecemos, ¿eh? En cualquier momento nos veremos. Gracias, Mariano. Un abrazo grande y mucho cariño para la gente.